Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy vamos a hablar sobre 8 productos de maquillaje low cost que os recomiendo mucho porque son muy baratitos, es decir, no superan los 8 o 9 euros, pero que tienen una muy buena calidad. Así que si os apetece verlo, comenzad. Pero antes de empezar con el maquillaje os quiero enseñar a una cosita preciosa que acabamos de acoger. Esperad un momento. ¡Eh! ¡Un foto! ¡Ah! Os quiero enseñar a esta cosa preciosa antes de enseñar el maquillaje. Mira. ¡Uy! ¡Uy! Más de dos besos en la boca. Mira, qué cosa más bonita. Y ahora en el ojo. Mira qué cosa más bonita. Se llama Romeo. Dile hola a las niñas. Dile... Dile hola. ¡Hola! Tengo dos mesecitos y soy precioso. Díselo. Dile mira. Bueno, todo lo quiere morder. Solo para que veáis la cosita tan preciosa que forma parte de mi familia desde hace unos días. Venga. Dile adiós. Te quiero morir. ¡Uy! Besos. Lo siento pero lo tenía que enseñar. Y ahora sí, vamos a comenzar con el maquillaje. El primer producto de maquillaje es este. Es el de NYX. La base de maquillaje de NYX. La invencible. Me encanta esta base de maquillaje. Y os la recomiendo mucho. Tiene una alta cobertura. A pesar de su precio tan bajito, tiene una cobertura muy buena. Yo utilizo la Light Medium. Perdona, es a mi gordo. Yo utilizo la Light Medium, que es el número 5 ahora en invierno. Y en verano, la Medium, que es el número 6. Os la recomiendo mucho. Es muy buena. No te deja esos poros en la piel. Dura mucho tiempo sin que se vaya corriendo el maquillaje. A mí me encanta, la verdad. Y deciros, bueno, pues que tiene una cobertura tan alta, por lo menos para mí, que yo la utilizo siempre mezclada con otra para diario. Que tenga una cobertura así bajita, para que me dé una cobertura media. Y ya para salir de noche y eso, pues sí que utilizo la cobertura alta y me encanta. El segundo producto también es de la marca NYX. Son los polvos sueltos. Ya estaréis dando cuenta que la marca NYX me encanta. Como marca low cost es muy buena. Y la calidad también es muy alta. Así que de verdad os la recomiendo. Si estáis empezando y no sabéis por qué marca hay o cuál comprar, empezar por NYX porque se va a gastar poquito dinero. Y los productos son buenos. El segundo producto, como he dicho, son sus polvos sueltos. Me encanta. Yo utilizaba este, el de Laura Mercier, que es súper conocido aquí en YouTube. Es muy bueno, pero su precio es bastante elevado. Así que si queréis algo similar y gastaros mucho menos dinero, os recomiendo este, el de NYX. Este además tiene tono. No es como el de Laura Mercier que es translúcido y no tiene ningún tipo de color. Este sí que te da un poquito de color. Y yo utilizo el número uno, el más clarito. Me encanta, ¿eh? Perdura mucho en la piel. Es muy bueno. De verdad que muy recomendado. El siguiente producto de maquillaje es la esponjita. Os quiero dar mi recomendación sobre ella porque hay una gran cantidad de variedad para poder elegir. Y yo he probado bastante. Caí también en la Beauty Blender. Creo que todas caímos aquí en YouTube. Y porque había que comprarla porque parecía que todo el mundo hablaba sobre ella y había que utilizarla. Yo no me arrepiento de haberla comprado. Pero os digo que hace una función muy similar a esta. La otra me la destrozó mi gato a los pocos meses haberla comprado. Pero bueno, no pasa nada. Pero esta de verdad os la recomiendo. Se compra en las tiendas Carrefour. Y vale 4 euros nada más. Imaginaos la diferencia con la Beauty Blender. Y hace una función muy similar. Difumina muy bien. Y dura mucho. ¿Vale? La podéis lavar y dura mucho. Tened en cuenta que en el Carrefour también se vende esta. El color no importa, sino la forma, quiero decir. De esta forma. Y esta no tiene nada que ver con esta. Esta se asemeja a la de Primark o Primark, como queráis decirlo. Esta no la recomiendo. Para nada. No difumina nada bien. Pero esta sí. Así que si queréis gastar un poquito de dinero y comprar una poquita buena, os la recomiendo. El siguiente producto es mi corrector favorito de todos los tiempos. No lo cambio por ninguno. He probado muchísimo. Ni se imagináis todas las marcas que he podido y más. Porque yo decía, tiene que haber alguna más buena o quiero cambiar. Nada. He intentado cambiar y he vuelto. Es el de Maybelline. Y es este que tiene la esponjita. Yo utilizo, hay dos tonos, yo utilizo el más clarito. Tanto en verano como en invierno. Y es genial. Mira, acabo de gastar este. Y ya tengo este aquí para utilizar. Lo gasto y lo compro. Lo gasto y lo compro desde años. Años. Y lo recomiendo muchísimo. Yo lo utilizo para iluminar y para corregir. Yo no sé si alguien que tiene una ojera muy muy marcada, esto corrige porque mis ojeras no son muy muy marcadas. Son normales. Así que no lo sé. Pero a mí me hace una función genial. Y perdura mucho tiempo. Y lo fundamental para mí es que no me deja esas rayitas que tenemos, línea de expresión, que tenemos aquí abajo del párpado inferior. Esto no lo deja. Así que para mí es muy importante eso. Porque a lo largo de las horas van saliendo y son horribles. Y esto es genial. De verdad la recomiendo. Seguimos con la máscara de pestañas. Y una máscara de pestañas. Loco. Es decir, muy baratita. O sea, concretamente 4 euros. Creo que no llegaría a 4 euros. Y que hace la función excelente. Es la de la marca Deli Plus. Concretamente la Maxi Volumen de Deli Plus. Me encanta. Me encanta. Cuando no me quiero gastar mucho dinero en una máscara de pestañas, siempre compro esta. Habla sobre el volumen. A mí lo que me encanta es que la separa muy bien y la define. Que para mí es muy importante. Yo odio los grumitos que se quedan en las pestañas. Lo odio. Y que se vayan cayendo esos pupitos que se van cayendo aquí. Uf, odio. Y este no lo hace. Simplemente la separa muy bien. Entonces nos hace la idea de que tenemos mucha más cantidad de pestañas. Y me las alarga. Y eso, las define. Y se quedan muy separaditas. A mí me encanta. De verdad, por 4 euros. Y además la podemos comprar en nuestra misma calle. Tendremos un Mercadona. Así que de verdad que es lo que recomiendo. Para mí era fundamental encontrar un lápiz de ojo negro que me pusiera en la eyeliner y que me perdurara durante todo el día. Y que no se fuera quitando ni corriendo por el parco de inferior. De verdad era fundamental. Y lo he buscado, y lo he buscado. Y por fin lo he encontrado. Es este de Astor, el 24 horas perfect stay. Y de verdad, de verdad, de verdad, que es genial. Habla de que duran en los 24 horas y es cierto. Yo me lo pongo y hasta que no me lo quito, ahí está fijo. Si me lo pongo en el párpado superior, cuando me lo pongo, lo sello con sombra negra. Entonces me perdura también mucho tiempo. Ahí no puedo decir si no lo haces. Dios, ha sido mi gato que se acaba de tirar desde lejos. Ven, saluda también a la niña. Ha saludado... Ha saludado ante mi perra. Aquí, ven. Aquí, oh, cabichola. Vale, si saluda al otro también, ¿no? Igualdad entre los hermanos. Y ahora vamos a terminar con productos para labios. Hay dos... Os doy dos recomendaciones de labios. Por un lado, este también de NYX. Yo este... No sabía yo si comprarlo o no porque era... No sé si lo habréis visto, supongo que sí. Que por un lado es como un perfilador de labios y tiene un color. Y por el otro lado es como un pintalabio. La idea, por lo menos esa es la idea de NYX. Es que te hagas como una especie de contorno en el labio. Es decir, te pongas el color más oscuro en los... En la zona externa y el color más clarito en la zona interna para que así crees como un mayor volumen en el labio. Yo no lo utilizo del todo de esa forma porque creo que a lo mejor los tonos uno con otro no son la mejor posibilidad. El que tengo puesto es este. Por si os interesa. Y yo creo que es muy bueno porque dura mucho en el labio. Dura mucho, es un color muy fácil de poner. No se corre. Es que estoy mirando para acá porque aquí tengo el espejo y estoy viendo que no está nada corrido porque lo llevo puesto desde hace unas cuantas horas. Y mirad como está. Y la verdad que es muy bueno. De verdad lo recomiendo. Y también muy barato. Ahora, si queréis una propuesta para pintalabios aún más barato. De verdad, os recomiendo. Que probéis el de Primark o Primark o como lo nombréis. Hay tres tipos. Yo tengo los tres, lo que pasa que ahora no encuentro el otro. Este es el perfilador. Este que es como un gloss pero que pinta y el pintalabio. Tengo los tres. Los tengo todos porque mi obsesión es el color este, el color new. Tengo obsesión a diario, ese es el que utilizo siempre. Hoy he querido cambiar un poquito pero habitualmente lo que utilizo es esto. Y de verdad es genial. Vamos a ver. Esto cuesta... Es que creo que cuesta un euro y medio. Lo llevo utilizando un montón, un montón. Y mirad, eh. Lo que dura todavía. Este creo que también un euro y medio, dos euros. Y el otro creo que un euro y medio, dos euros. Eso es lo que cuesta. ¡Gordo! ¡Eh! ¡Gordo! Mirad. Comiéndose mi euro de flor. ¡Ch! ¡Eh! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Por fa! ¡Me! ¡Me! ¡Como mamá! ¡Me! Parece que ha hecho caso. Yo cuando decidí probarlo tenía cero expectativas en este producto. En estos productos de pinta a la piel. Pero como costaban con un máximo dos euros dije bueno, pues nada, lo pruebo. Y me han sorprendido mucho. Es que me han sorprendido mucho. No me lo esperaba que fueran tan buenos. Duran en el labio bastante. El color es muy bonito. No aparentan para nada, para nada costar tan poco. Así que os lo recomiendo, eh. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis visto alguna cosilla interesante. Y que si es así, le podéis dar like, podéis suscribiros al canal para así ver los siguientes videos. Y antes de nada, también me gustaría daros las gracias por el apoyo que estoy recibiendo de todas vosotras. Que de verdad, me encantáis, eh. Me encantáis. Y nada, que nos vemos en el siguiente video. Que un beso muy grande para todas. Que un beso muy grande para todas.